En las 9 de la mañana hay cierto debate en nuestro mundillo, porque Tamara Pettinato está tratando de convencer a todo el mundo, a todas las chicas sobre todo, que se terminó la boludez y que es tiempo de monogamia. Monogamia o bala. Monogamia o bala, dice. Y la carcajada fue generalizada. No, son unas pelotudas. Después de la afirmación... ¿Por qué esta gente no crece? Porque dice, justo vos le dicen. Claro. Que siempre fuiste y me sacó todo mi pasado, una vergüenza lo que hace Lisa. Una persona... Ah, Luisa, sí, Luisa es la más... Esa es la vergüenza, cree que la gente queda para siempre, para siempre quedan los 20 años la gente. Uno puede aprender de la experiencia y concluir. Ella dice, no, la gente no cambia, yo no cambio, vos no cambiás, nadie cambia. Bueno, yo conozco muchos casos de gente que era muy polígama y de repente se vuelve muy monógama. Bueno. Xavi, por ejemplo. Era polígama y monógama. Qué vergüenza, Xavi. Sí. Igual, sí, qué sé yo. Con detalles. Podemos querer debatir con detalles. Xavi está más cercana a volver a la poligamia que... Yo estoy... No, sí, yo soy, digamos, estoy de pareja, pero bueno, tenemos ciertas libertades. ¡Oh, es un título! Che, puede ir al Zócalo, güey. Porque esto empezó así, me preguntó Lisa si vos tenés pareja abierta. Yo quiero pagar tu rato. ¿Cómo no tenés pareja abierta? No, pareja abierta es otra cosa. Se hacen los boludos, es el contrato. No, no es así, no. El contrato dice, nos hacemos los boludos, nadie pregunta nada. No nos reprimimos, no nos reprimimos. Bueno. ¿Qué quiere decir? Es una pareja abierta. Bueno. Podemos hacer este segmento, subirlo a YouTube con Yami Segovia. ¿Cómo era la frase? Chicos, si se quieren hablar. No nos reprimimos. Esa es la mejor frase que escuche. Había lo anterior. Tenemos ciertas libertades. Ciertas libertades, sí. Quieren la monogamia, pero tenemos ciertas libertades. Está raro, quiere todo ella. La libertaria. Quiere monogamia y libertades. Bueno, después te cuento en privado. Bueno, 9, 18 minutos de mañana ya vamos a Boca River.